La Vida El domingo necesitamos tu alivio Déjate el alma Déjate la voz Cuando nos fallen las fuerzas, tu ánimo nos hará volar Juega con nosotros esta final El primer gol lo meteréis vosotros La preferente pasa por Miranda ¡Súbete y hielas a todo el mismo! Defendiendo el fútbol popular Contra el humo y la especulación Pabilés, estadio Pabilés Estadio Pabilés Estadio campeón